San Juan 13, 18 dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No hablo de todos vosotros, yo sea quienes he elegido Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levanto contra mi su carcañada hermano Pueda sentarse, el tema es se desenmacara el traidor hermano Amén Mire algo que Cristo tenía es de que él cuando era de hablar cosas en la cara de alguien así hermano Él no era como nosotros hermano Él no tenía doble vida, no tenía doblez de personalidad verdad Porque se vengan a la gente que es hipócrita hermano Aparenta piedad delante suya Pero en otro lado nada de piedad hermano Nada, son hijos del diablo hermano Amén Pero gloria a Dios que nosotros somos verdaderos hermano Igual que el Señor verdad Él es verdadero y verdadero hermano Amén Pero dice aquí, oiga bien Amén Que ahora en los versículos 18 al 30 El diálogo, el diálogo da un giro hacia el traidor Jesús contrasta a los once discípulos leales benditos eternamente con Judas El traidor miserable es para siempre El pasaje puede dividirse en cuatro secciones Primeramente la traición anticipada Amén La traición anunciada La sorpresa de los doce Y Jesús se dirige al traidor hermano Significa vamos a ver todas esas secciones hermano En lo que vamos a predicar hoy hermano Pero el tema es Se desenmascara al traidor hermano Amén Pero si usted mira en Juan 13 18 dice No hablo de todos vosotros Yo sé a quienes he elegido ¿Quiénes son elegidos aquí hermano? Amén Miren, antes que la tierra fuera tierra Él ya lo había elegido hermano Significa Dios ya tenía los que son de él hermano Sí, amén ¿Por qué cree que Dios puede elegir con anticipaciones a alguien hermano? Porque Él conoce el pasado, presente y futuro hermano Significa Él anticipadamente ya lo conocía a usted hermano Amén ¿Sabía usted que Él ya conocía las caídas que usted iba a tener hermano? ¿Sabía usted que Él ya sabía los errores que usted iba a cometer hermano? Él ya lo sabía hermano Pero como Él ya lo sabía, Él ya había trazado el camino Que usted va a tener el camino que usted va a llevar hermano Amén Pero si usted mira, dice aquí No lo de todos vosotros ¿Por qué cree que dice aquí así hermano? Porque Él había hablado de la limpieza hermano? ¿Se acuerda que nos quedamos en que Él lavó los pies de los discípulos hermano? Como un acto de humildad hermano Como un acto de enseñarle a los discípulos de ser servidores hermano Amén Pero después de ese acto Él enseña una verdad hermano Que todos los que son leídos, los leídos Están limpios hermano Amén ¿Sabía usted que usted ya está limpio hermano? Amén ¿Sabía usted que usted para Él ya está santo hermano? Amén Mire, aunque usted no sea santo Él ya lo mira santo hermano ¿Por qué cree que sucede eso hermano? Porque el que está haciendo la obra Se llama el Espíritu Santo El encargado de trabajar en su vida Es el Espíritu Santo hermano Amén Significa, no depende de nosotros esta salvación Depende del Espíritu Santo hermano Amén Pero por eso Él dice No hablo de todos vosotros ¿Verdad entender? No todos están limpios Porque aquí hay uno que no está limpio Digo Él, ¿verdad? ¿Quién era el que no estaba limpio? Judas Pero cuando hablaba de los otros once Todos estaban limpios hermano Y no necesitaban más de ser limpios hermano Porque ya los había limpiado Porque si tenga la limpieza que Él hizo Es solamente una vez hermano El sacrificio Oiga bien, total de todo Es un solo sacrificio hermano No son dos sacrificios Es un solo sacrificio hermano Y con ese sacrificio los hizo perfectos Para siempre hermano Amén Luego el que vive hermano Por eso dice Él No hablo de todos vosotros Porque había alguien allí Que no era limpio hermano Yo sea quien es elegido Más para que se cumpla la escritura El que cobre el pan conmigo Levantó contra mí Su carcañales hermano ¿Por qué cree que está hablando esto de Judas? Porque Judas tenía Doble cara hermano Había apariencia en su vida Aparentaba ser discípulo de Jesús Pero Él era el que iba a entregar a Jesús Hermano Amén ¿Por qué lo iba a entregar? Porque Él era ambicioso hermano ¿Sabe usted que la raíz de todos los males Es un amor al dinero hermano? Porque muchos dejan de amar a Dios Por amor al dinero hermano ¿Cuántos pastores usted ha visto Que se han corrompido hermano? Mira hay un pastor en Santa Ana Que carga un carro de 78 mil dólares hermano 78 mil dólares hermano Así lo digo hermano ¿Qué tiene Él? Amor al dinero Porque si Él amara a Dios Mire yo a mi pastor No es porque yo esté en esta ambición Pero al que se merece el lugar Hay que dárselo hermano Mira este hombre Tenía sus hijos Si le dio estudio hermano Si le dio el alimento verdad Pero si usted mira Oiga bien Si usted va a ver todos los hijos de Él A ninguno de ellos les compró casa hermano A ninguno de ellos les compró carro ¿Verdad que sí? Pastor hermano ¿Cuántos conocen al pastor Wilber hermano? Conocen sus hijos La vida del pastor hermano Todos lo conocemos hermano Significa Oiga bien Lo que da a entender Que en Él había amor Pero amor para con Dios Amén No amaba el dinero No amaba las riquezas Porque si Él lo hubiera hecho En buen cargo Anduvieran sus hijos también hermano Amén En buena mansión Los tuviera hermano Pero Él ahí tiene su casita En su lugar real La única hermano Porque que Dios sepa No tiene otra hermano Hoy hasta hoy Que compró carro hermano No lo que pasó 20 años A puro pie Significa No había traición En Él hermano Amén Pero cuando hablamos De Judas Él sí hermano Él era traidor hermano Porque usted mira Cada vez Alguien daba Una cantidad exagerada La Biblia dice Que Él sustraía De las ofrendas Hermano ¿Verdad que sustraía Hermano? Mira Era un manudo Hermano Ay Dios mío Debes todos los manudos De ustedes hermano Él sí agarraba Hermano Él aprovechaba El momento Que le daban Para agarrar Hermano Pero que el Señor Lo reprenda Hermano Pero dice que Jesús Quería Asegurarse De que el resto De los discípulos Entendiera Que cuando Ocurriera La traición Y el arresto Él no sería Una víctima Sorprendida Hermano ¿Por qué cree Que Jesús No podía ser Sorprendido? Ya lo dijimos Él conoce El pasado Presente Y futuro Hermano Significa Él anticipaba Bienmente Ya sabía De duda Hermano Por eso Él a los discípulos Decía Que hay un traidor Que hay uno Que hasta De la misma mesa Está comiendo Con nosotros Y me va A traicionar De verdad Significa Él ya estaba Preparando A los discípulos Hermano Miren Nosotros Hay que preparar A la gente Aquí Hermano Porque aquí No crean Todas las moneditas De oro Van a venir Hermano Va a venir Gente Que va a querer Aprovechar De ese Hermano Amén Va a venir De todo Hermano Por eso Hay que preparar Al pueblo De Dios Hermano Amén Pero dice Que quizás Ellos Se preguntaron ¿Por qué Escogió Jesús A Judas? ¿Y cómo Podían Haber Haberse Engañado Tanto Con Él? Pero dice Que por lo tanto El Señor Aclaró En Juan 13 10 Jesús Le dijo El que está Lavado No necesita Sino Lavarse Los pies Pues está Todo limpio Y vosotros Limpios Estáis Aunque no Todos Ahí lo estaba Desenmacarando Antes de hablar Amén Gloria a Jesús Hermano Sin embargo No hablaba De todos En su omnisciencia Sabía Quien le iba A entregar Hermano Si usted mira En Zacarías 11 12 Ya se hablaba De eso Romano Ya se hablaba De Judas Si usted lee En Zacarías 11 12 Dice Y le dije Si os pareciera Bien Dame mi salario Y si no Dejalo Y pesaron Por mi Salario 30 Piezas De plata Y me dijo Que va Esto Lo va El tesoro Hermoso Precio Con que me ha Apreciado Y tomé Las 30 Piezas De plata Y las eché En la casa De Jehová Al tesoro Hermano Cuantas monedas Dieron por el Señor Hermano 30 monedas De plata Hermano Mire En ese tiempo Era dinero Hermano En ese tiempo Si hubiera comprado Varios terrenos Judá Hermano Pero Pero De que Le servía Si estaba En contra Del salvador Hermano De que Le servía Hermano Amén De nada Le iba a servir Hermano Porque en el infierno Allá no hay terreno Hermano Allí va a haber Llanto Y dolor Por toda la eternidad Y no vas a gozar Nada De lo material Que tengas Porque de esta vida No te va a llevar Nada Desnudo Veniste a la tierra Y desnudo Te vas a ir De verdad Amén Pero dice Que el papel De Judas En el plan divino No era ajeno Su propio deseo No fue un robot Programado Para traicionar A Jesús Sino que Él Oiga bien Voluntariamente Traicionó a Jesús Hermano ¿Sabía usted Que Dios Al hombre Va a dejarlo En su voluntad Hermano No estamos hablando Del libre albedrillo Hermano Porque el libre albedrillo No existe Hermano Porque usted mira El hombre En su pecado El hombre En su estado De caos Hermano Espiritual Que tiene Él no puede discernir Que es lo bueno Lo malo Hermano ¿Sabía usted Que alguien muerto Espiritual No puede elegir A Dios Hermano La Biblia dice Que él vio A ver Si había Alguno entendido Y no había Nadie Hermano Todos Se desviaron No había Nadie Que le siguiera Hermano Y cuando Dios Dice Que no había Nadie Podemos decir Que hay Alguno No hermano Cuando él dice Que no hay Nadie No hay Nadie Hermano Entonces En la voluntad Permisible Porque Dios Permite Que el hombre Haga lo que Él quiere Judas En su propia Voluntad Escogió Tradicionar Al Señor Hermano Significa No hubo Nadie De por medio Que lo Empujara Hermano Hasta después Que dice La Biblia Que el diablo Minosmente Hermano Pero de Decisión Primeras Él fue El que lo Traíso No hermano Después fue Que dejó Cruzar Por Satanás Hermano Porque usted Era Dando Judas Como el Dios Tenían El mismo Deseo Contra el Señor Hermano El diablo Quería matar A Jesús Y Judas También Quería matar A Jesús Hermano Significa Oiga bien Que los deseos Que tenía El mismo Judas Eran Los mismos Deseos Del diablo Hermano Porque Traicionar Al que Tanto bien Nos ha hecho Es duro Hermano Negar Al que Tanto bien Nos ha hecho Es duro Hermano ¿Por qué Cree que Pedro Lloró Hermano Amargamente Hermano Cuando Él Leó a Jesús Hermano Porque Él sabía Que Jesús Era bueno Hermano Él sabía Que Jesús Era su Salvador Hermano Él sabía Que Jesús Lo había dado Todo Por ellos Y lo iba A dar Todo Todavía En la cruz Hermano Traicionar Al que Tanto bien Nos ha hecho Es duro Hermano ¿No ha visto usted Hay gente Que muerde Las manos Que le alimentan Hermano Mira hay gente Que es mal Agradecida Hermano Que usted Tal vez Le está Regalando Algo ¿Ves? Que se lo mejor Le dan ¿Qué quieren? Pues Don Pollo Amén Porque hay gente Que le niega Hermano Por lo menos El presidente Ahorita está Andando Mira Nunca había Habido Nadie Que haya Regalado Algo Hermano Primer Hombre Que ha Regalado Algo Hermano Él no es Bueno Dios es Bueno Hermano Dios es El que Lo ha Tocado Hermano Pero Si usted De todo Arena Enfrente Nunca había Recibido Nada Y hoy Este hombre Lo está Haciendo Amén Pero hay gente Que muerde La mano Que lo Alimenta Hermano De igual Manera Que lo hizo Budas Él comía Con el Señor Porque tenía Experiencias Con el Señor Pero de último Viendo la oportunidad De sacar Provecho Del Señor Hermano Lo iba a sacar Hermano Porque como De repente Dijo Judas Bueno Como este Está diciendo Que se va A morir Está diciendo Que tiene Que ser Muerto Y que Ya no Va a ser Rey Tú Sabe Sacar Provecho Dijo Judas Hermano Voy a vender A gente Y va a Hacer Treinta Moneditas De plata Y lo Va a vender Hermano Pero Tremenda Traición Hermano Pero dice Aquí Que Él Sabía Usted Que Judas Escogió Entregar A Jesús Pero También Había Escogido Seguir A Jesús Hermano Amén Dice Que Aún Así Se hizo Seguidor De Jesús Solo Porque Cristo Lo Escogió Aunque Claramente No fue Escogido Para Salvación Pero Si Dios Lo había Escogido Para Ser Un Apóstol Hermano Amén Pero Aún Así Él Estaba Por Traicionar Al Señor Hermano Si usted Lee aquí En Lucas 22 21 Dice Mas He aquí La Mano Del Que Me Entrega Está Conmigo En La Mesa A La Verdad El Dios El Hombre Paja Seguro Que Está Determinado Pero Hay Aquel Hombre Por Quién Es Entregar Que Está Diciendo Jesús Ahí Lo Que Este Judá Va Hacer Ya Está Predeterminado Se Indica Dios Padre Ya Lo Había Analizado Ya Había Determinado El Camino Amén Ya Se Sabía Que Judá Lo Iba Entregar Hermano Pero Si usted Mira El Hecho Que Es Judá Lo Entregar No Da Entender Que Dios Lo Empujo Hermano Amén Sino Que Voluntariamente Lo Estaba Haciendo Hermano Significa Que Estamos Hablando De La Soberanía De Dios Creo Que Habíamos Hablado La Vez Pasada Hermano Porque Dios Es Soberano Él Conoce Todo Hermano Todo Lo Tiene Anticipado Hermano Amén La Soberanía De Dios Pero También La Responsabilidad Humana Hermano Porque Usted Era el Hombre Responsable De lo Que Hace Porque Cree Que Dios Perdona Hermano Pero Las Consecuencias Siempre Vienen Hermano Porque Usted Responsable De Sus Acciones Hermano Dios Perdona Sus Pecados Dios Perdona Sus Errores Pero Las Consecuencias Siempre Las Tiene Que Sufrir Hermano Mire Bendito Y Bendecido El Hombre El Que Dios No Le Inculpa De Pecado Hermano Porque Cree Que David Se Sentía Así Hermano Cuando Digo Eso Hermano Bienaventurado El Varón Que Dios Inculpa De Pecado Hermano Como No De Tener Bienaventurado Al Que Dios No Le Hace Que Las Consecuencias Las Humbra Que Lo Que Lo Sembrado No Lo Coseche Es Bienaventurado Pero No A Todos Se Le Da Esa Oportunidad Hermano Mire Uno Que De Tu Esa Oportunidad Es El Que Estaba La Par De Jesús Hermano Porque Él Lo Pagó Todo Hermano Usted No Sabe Cuánta Gente Mató Ese Hombre Que Estaba A Par De Jesús Hermano Cuántas Mujer Haber Violado Amén Mira Aquí Las cárceles Tienen Algo Que El Que Viola Viola Hermano Así Hacen Aquí En Las cárceles Hermano El Que Va Por Violación Sabe Que Veinte Hombres Van A Violar Hermano Amén Y Aquel Que Viva Paga Lo Que Ha Hecho Hermano Pero Ese Hombre Que Estaba A La Par De Jesús En Acú No Pagó Hermano Dios Mío Hermano Ese Fue Chévere Hermano Ese Fue Bienaventurado Mire Si Dios No Trataba Con Nosotros Por Lo Que Hemos Sembrado Usted Es Un Gran Bienaventurado Claro Hermano Sé Usted Dichoso Porque Dios Le ha Bendecido Con Eso Hermano Pero Hay Que Volver A La Señora Ay Dios Mío No Ha Venido Ahorita Porque Está Tiempo Todavía Amén Pero Si Tenía La Segunda Sección De La Traición Anunciada Hermano Amén La Primera Era La Traición Anticipada Que Dios Ya Había Hablado Desde El Antiguo Tiempo Hermano Que Judá Le Va Entregada Y Hoy La Traición Anunciada Hermano Si Si La La Traición Anunciada En Juan 13 19 Dice Desde Ahora Digo Antes Que Suceda Para Que Cuando Suceda Creáis Que Yo Soy Deciendo Deciendo Digo El Que Recibe Al Que Yo Enviaré Me Recibe A mí Y El Que Me Recibe A mí Recibe Al Que Me Envió Haciendo Dicho Esto Jesús Esto Se Conmovió El Espíritu Y Declaró Dijo Deciendo Deciendo Digo Que Uno De Los Dos Me Va A Entregar Allá Lo Anticipó Y Aquí Lo Está Anunciando Amén Y Además De Anunciarlo Dice A los Discípulos Ustedes Van A Ir Como Representantes Míos Cuando Ustedes Vienen La Palabra Van A Ir Representando A A A A A No Solamente A A A A A A A A A Representando Al Padre Hermano Porque El Que Representa Jesús Representa Al Padre Hermano Porque Jesús Venía Hablando El Padre Él Venía A Hacer La Voluntad Del Padre Hermano Amén Pero Usted Mira Aquí hay Algo También Que Después De Todo Eso Dice Que Él Se Conmovió En Espíritu Y Declaró La Traición De Judá Hermano Porque Hay Muchas Cosas Que Conmovían Al Señor Hermano ¿Verdad? Que Hay Muchas Cosas Que Lo Conmovían ¿No? ¿Se acuerda Usted Cuando Comenzó A llorar Por Jerusalén Hermano Jerusalén Jerusalén Tú 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 A pedreas Los Que Te Son Enviados Amén Tú Que Mata Los Profetas Amén Si Tú O Dejaras Que Como La Gallina Junda Sus Polluelos Debajo De Sus Alas Van a Entender La Protección De Dios Para Israel Hermano Israel Iba A ser Bendecida Hermano Pero Israel Era Rebelde Hermano No Quería La Protección De Dios Quería Estar Sin La Protección De Él Hermano ¿Por Que Cree Que Israel Siempre Se Iba Para Dios Es Pagano Hermano Siempre Se Iba Al Mundial Hermano Porque No Quería Tener La Protección De Dios Hermano Porque El Hombre No Quiere Estar Bajo El Chugo De Dios Hermano ¿Por qué Cree Que El Hombre No Quiere Estar Bajo El Yugo De Dios Hermano Porque Al Hombre No Le Gusta Que Le Digan Lo Que Tiene Que Hacer Hermano ¿Verdad Que No Nos Gusta A Nos Que Lo Digan Que Tenemos que Hacer Hermano Si Por Vese Aquí Cuando Pongo Al Cantar Amén Se Enoja Hermano Amén Hasta Chapudo Veo Hermano Enojado Hermano Solo A Mí Solo A Mí Y Aquí Má Cuando Dios Le da La Oportunidad Es un Virilegio Hermano Cuando Dios Le da La Oportunidad A Usted De Servir No Hermano En Servir A Dios En Servir Al Rey Hermano No De Cualquiera Hermano Amén Ustedes Le sirve Al Diablo Allá En El Mundo Hermano Y Al Diablo Al Que Viene Sirve Le Para Mar Hermano Pero Ustedes Le sirve A Dios Él Va A Pagar Bien Hermano Amén Él Paga Bien Hermano Pero Cuando Hablamos De Cómo Se Conmovía El Señor Dice Que Él Se Conmovió Por El Amor No Correspondido De Jura Hermano Significa Él Siente Dolor Hermano Cuando Alguien No Le Corresponde Como Él Corresponde Hermano Porque Cuánto Dios Les ama Aquí Hermano Miren Si a Dios A nosotros Nos ha Librado De Accidentes Hermano Nos ha Librado De La Muerte Mira A mí Me Han Puesto Pistola Y Me Han Reventado Hermano Así Se Lo Digo Hermano Me Han Puesto Pistolas No Han Treventado Pero Cómo Se Sintiera Dios Si No Correspondiera De La Forma Que Él Corresponde Conmigo Hermano Él Siente Dolor Hermano Y Como Ser Humano Porque Él Se Humanizó Hermano Se Hizo carne Hermano Cómo Se Siente Usted Cuando A A No Le Corresponde Hermano Mira Hay gente Que Hasta Se Suicida Hermano Cuando La Muchacha No Lo Quiere Hermano Amén Nadie Nos Impota Que Cuelgan El Lazo Hermano Como No Me Quieren Me Voy A Morir Amén Amén Porque No Son Correspondidos De La Mima Forma Que Ellos Corresponden Amén Él Sentía Dolor Hermano Porque Judas No Correspondía De La Forma Que Dios Correspondía Con Él Hermano Amén Pero Dice Que La Ingratitud De Judas Ante Toda La Bondad Que Él Te Había Mostrado Hermano Porque El Lugar De Judas Que Dios Le había Dado No Era Cualquiera Hermano Cuando Hablamos Del Cielo La Biblia Habla De Los 24 Ancianos Hermano Y Si Están Esos 24 Ancianos Están Alrededor Del Trono De Dios Hermano Amén Significa Les Estaban Un Lugar Donde Estamos Serafines Hermano Porque Los Serafines Estaban Alrededor Del Trono Amén Cantando Santo 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 Y Los 24 Ancianos En el Pará De El Significa El Lugar Que Judas Iba A Tener En el Cielo No Era Cualquiera Hermano Porque Él Iba A Ser Representante De Nosotros De La Iglesia Hermano Pero Judas No Correspondía Como Dios Estaba Correspondiendo Con Él Amén Era Ingrato Hermano Amén Pero Dice Que La Presencia Malévola De Satanás Que En Poco Tiempo Poseería A Judas Hermano Miren El Diablo No Puede Ver El Interior Hermano Porque No Es Dios Él No Puede Ver Sus Pensamientos ¿Qué Mira El Diablo Hermano Sus Acciones ¿Sabe Usted Que El Diablo Vigia A Judas Hermano Cada Acción Que Judas Hacía El Diablo La Veía Hermano Cuando Judas Se Sustraía De Las Ofrendas Él Miraba Hermano Y Él Decía Este Pícaro Si Lo Empujo Va A Hacer Lo Que Yo Día De Ese Diablo Amén Y Cuando Miraba Fue Bien Que Era Alguien Hipócrita Hermano Amén Porque ¿Cómo Lo Entregó Judas Al Señor Hermano Con Un Beso Hermano De Otro Santo Amén Con Un Beso Lo Entregó Hermano Significa El Diablo Dijo No Hombre Este Bien Lo Puedo Usar Y Lo Usó Hermano Porque Porque Consumó Lo Que Tenía Que Hacer Hermano Pero Hasta El Mimo Diablo Dios Lo Estaba Usando También Hermano Porque Dios Ya Tenía El Plan Que Cristo Iba Morir En la Cruz Hermano Amén Pero Dice Que El Destino Terrible Que Le Espera A Judas Es El Infierno Hermano Amén Pero Si Dice Que Saber Que La Traición Lo Llevaría A La Cruz Saber Que La Tradición De Judas Lo Llevaría A La Cruz Donde Cargaría Los Pecados Y Se Se Pararía Del Padre Eso Hacía Que Jesús Se Conmoviera Hermano Sintiera Dolor También Hermano Porque Cristo O Jesús Él Nunca Había Estado Separado Del Estado Con El Padre Hermano Amén Y Él Sufrió La Separación Del Padre Para Que Usted No Fuera Separado Hermano Amén Nosotros No Somos Separados Del Padre Somos Familia De Dios Hermano Hijos De Dios Hermano Amén Pero Dice Aquí También Que Es El Pasaje Presente De Las Emociones De Jesús Se Muestra En Estado De Agitación Todo Su Ser Interior Se Convolucionaba Al Pensar Que Uno De Sus Seguidores Más Encarlos Lo Traicionaría Entregándolo A Sus enemigos Que Duro Hermano Mostrarle Amor A Alguien Que No Corresponde Duro Hermano ¿Cómo Cree Que Se Siente Dios Cuando A No Le Corresponde Hermano Que Cuando Usted Tiene Que Venir Al Cúlpio No Viene Hermano Ahí Le Pegue En El Pechito Amén Aleluya Pero Es necesario Que Nos Acude Hermano Es necesario Que Nos Diga La Verdad Dios Quiere Que Usted Le Corresponda Amén Él Quiere Que Nosotros Le Correspondamos Hermano Pero Tenga La Sección Que Sigue La Sorpresa De Los Dos Hermanos Juan 13 22 Dice Entonces Los discípulos Se miraban Unos Sabacos Dudando De quien Hablaba Y Uno De sus discípulos Al cual Jesús Amaba Estaba Recon Al lado De Jesús A Ese Pues Hizo Sella Simón Pedro Para Que Preguntara Quien Era Aquel Que Había Que Le Hablaba Quiero Decir El Entonces Recostado Cerca Del Pecho De Jesús Le Dijo Señor Quien Es Quien Te va A traicionar De verdad Amén Pero Cual Es La Sorpresa De Los Dos Hermanos Cual Fue La Sorpresa De Ellos Que Uno De Ellos De Entregar Jesús Mira Hasta Ellos Preguntándose Quien Era Porque Todos Miraban Tremendos Hermanos Pícaros Hermanos Dios Mío Ya Decían Ellos Hermanos Porque Quien Pensaría Que Judas Hermanos Quien Iba A pensar Que Judas Le Lo Entregar Hermanos Amén Porque 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 Hablando La Realidad Dios Le Confió Las Ofrendas Hermano Dios Le Confió Lo Que La Gente Daba Para El Ministerio De Jesús Hermano Y Verdad Que Esa Confía Sama Cualquiera De Verdad Hermano Miren Yo Cuando Elijo A Alguien Yo Elijo A Alguien Amén Que Tenga Dinero Cuando Elijo Un Tesorero Yo Elijo A Alguien Que Tenga Hermano Porque Que Va A Hacer Usted Si Usted De Repente Tiene Necesidad Hermano Y De Repente Miren Ahí Que Están A Unos Dos Cientos Pesos Ahí Hermano Y Usted Con Ganas De Echarse Una Coca Cola Amén Por eso Que Siempre Consejo Es Elegir A Alguien Que En Vez De Quitar Ponga Hermano Por Al menos Yo Allá Abajo Y Aquí Yo Sé También Que Tengo Alguien Hermano Que En Vez De Quitar Ponga Hermano Amén En Vez De Llevar Los Cuadros Con Hermano Y Por veces Hay Demás Hermano Hermano Y ¿Por qué Hay Más Le Digo Yo Amado ¿Dónde Te va Ir Hermano Que Entrada Así Tienen Que Hacer Las Cosas Pero Este Judá En vez De Meter Se Acaba Hermano Dios Mío Hermano Ahora Que Jesús No Se De Cuenta Que Jesús Ya Sabía Hermano Porque ¿Quién Se Va A Dios Hermano No Hay Nadie Hermano ¿Verdad Que Nadie Se Hermano No Hay Nadie Hermano Ni Siquiera El Diablo Se Pudo Pagar A Dios Hermano ¿Qué Le Dijo El Diablo Jesús Hermano Si Postraros Me Adorares Todo Eso Te Daré Le Dijo El Diablo ¿Y Que Le Dijo Jesús Solamente Solamente A Tu Señor Habrá Como No Entender Yo Soy El Dueño De Todas Las Cosas No Me Estés Queriendo Dar Lo Que Ya Es Mío Amén Porque Los Reinos De La Tierra Todo Usted Mira Es De Dios Es El Señor Hermano Pero Como El Diablo Es Mentiroso Él Se Agarra De Lo Que No Es De El Hermano Pero Que El Señor Lo Reprenda Hermano Pero Si Mira Dice Aquí Que El Mimo Simón Le Dijo A Uno De Los Discipios Amados Del Señor Que Preguntara Quien Era Hermano La Pregunta Sería ¿Será Que Jesús Iba A Decir Quien Era Hermano ¿Qué Le Decía El Señor A Abraham Hermano Cuando Iba A Derramar Juicio En Sodoma Y Amor Hermano Habría De Ocultar Algo A Mi Siervo Abraham Dice El Señor Porque El Que Más Cercano A Dios Dios Le Revela Todas Las Cosas Hermano Y Aquí El Siervo Amado El Señor Juan El Teólogo Significa El Mismo Escritor Del Evangelio Hermano El Cuando Simón Le Dijo Pregunta Quien Es El Pregunto Hermano Señor Quien Es 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 Ya Ya va a ver Aquí Hermano Más Adelante Jesús Se dirige Al Traidor Hermano Es Juan 13 26 Dice Respondió Jesús A quien Yo Tiene El Pan Mojado Aquel Es Tú me estás Preguntando Solo a ti Te voy a decir Porque solamente A Juan Le reveló A Irma Pero Juan Él le dijo A él Hermano Igual que usted Hermano Que no va a dar Nada Él a todos Le habló Hermano Le dijo Este Este Amén Pero a él Le reveló Hermano Y dijo Así A quien yo Tiene el pan Mojado Aquel Es Si usted mira Oiga bien El dar El pan Mojado No era Para cualquiera Hermano En ese tiempo Si el arbitrión Hacía eso De dar el pan Mojado Lo mojaba Y lo daba Amén Al que se lo daba Esa persona El mismo Arbitrión Le estaba dando Hacer algo Especial Hermano Como van a entender Dios Le estaba dando El lugar A Judas Un lugar Especial Hermano Como van a entender A ti te voy a dar Algo especial Te voy a dar Un buen lugar Amén Mire Dios Todavía Jesús Todavía Demostrando Su amor A Judas Amén Amén Pero dice que Evidentemente Jesús Había Oiga bien Habló tan bajito Que solo Juan Le oyó Cuando Él le Poteó A quien yo Diera el pan Mojado Aqueles El pan Era sin Levadura Y se mojaba En una mezcla De hierbas Amargas Vinac De agua Sal Dactiles Machacados Higos Y pasas Recibir el pan Mojado De la Arbitrión Era ser elegido Para un honor Especial Hermano No era Para cualquiera Hermano Jesús Amaba A Buda Hermano Amén Pero El amor Era no Correspondido Hermano Amén Si usted sigue Leyendo Dice Y mojando el pan Lo dio Judas Iscariote Hijo de Simón Y después Del vocalo Satanás Entró En el Mira Yo le voy a preguntar Algo En quien va a entrar El diablo Hermano Es el que le habla Puede estar Hermano Ya le había Recuerda Usted Alguna vez Diablo Amén ¿Cuánto tienen Película De cerrar En mi casa? Ay Dios mío Nadie Por lo menos Allá en mi casa Mi papá Tenía Un pan De películas Que solo De Chucky Hermano Que de Chucky Que de Freddy Kruse Y tenía De todo Ir Hermano Que la Ouija Que la Casa Cristal Hermano Pero tenía A decir Ya no Hermano Solo películas De terror Hermano ¿Qué cree Que estaba Haciendo Él ahí Hermano? Abriéndole Puertas Al Diablo Mire Cuando el diablo Entra Él no Entra Así nomás Hermano ¿Qué hace Cristo Para entrar A su vida? Dice La vida Que él Toca La puerta Si tú Le abres Él entrará A cenar Contigo Significa Tener Comunión Contigo De la misma Manera Que el diablo Toca Y si tú Y si tú Le abres Te vas A quedar Endemoniado ¿No ha visto Los loquitos Chulones Que andan Corriendo Ahí Hermano? Amén Algún día Debo haber Corriendo Ahí Chulón Por abrirle Puertas A Satanás Hermano Porque con Lo que es De Dios No se juega Ni con Lo que es De diablo Hermano Amén Pero si usted Mira Si seguimos Hablando Aquí Él había Abierto Puertas A Satanás Hermano Y dice Que Satanás Entró En él Entonces Jesús Le dijo Lo que vas A hacer Hazlo Pronto No andes Con los dedos Si me vas A entregar Entregarme Ya Amén Si hermano Que se destape Y que no quiere Nada Hermano Tremendo Hermano Pero ninguno De los que Estaban a la mesa Entendió Porque le dijo Esto Porque algunos Pensaban Puesto que Judas Tenía la bolsa Que Jesús Le decía Comprar Lo que necesitamos Para la fiesta O que diese Alba A los pobres Cuando él Pues hubo Tomado El bocado Luego salió Y ella De noche Que creen Que pensaron Los demás Discípulos Hermano Cuando él Le dijo Eso Lo que vas A hacer Hazlo Pronto Ellos Dieron Quizás Va a haber Una fiesta Quizás Hay que darle Dejarlo Al pobre Porque Si me dio El bocado Le dio El bocado El pan Que daba Entender Que le estaban Dando Algo especial Pueda ser Que algo Especial Iba a ser ¿Verdad? Amén Pero nada Que ver Iba a entregar El señor Hermano Cierre sus ojos En esta hora